¿Qué onda amigos de Star Wars Geek Collector? Les damos la bienvenida en un video más semanal, esperando que se encuentren muy 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 bien. Gracias, gracias a todos esos nuevos suscriptores, estamos subiendo cada vez más para llegar a la meta de los 5 mil Geek Collectors en canal de YouTube. Así que, gracias a todos ustedes amigos, compañeros, camaradas y ñoños, ñoños, ñoños de Star Wars. Oigan, hace un par de semanas he estado checando que de nuevo los X-Men han estado saliendo como más en coleccionables, en tiendas, en etc, etc. Los veo más en redes sociales y pues yo no me había animado a abrir esta figura y pues vamos a checarla. La verdad, nunca, nunca he visto un Wolverine, al menos de esta marca, con este diseño. Es uno de mis personajes favoritos, al menos de los mutantes, así que acompáñame, te voy a comentar qué tal se ve este Wolverine, que estoy emocionado. Y pues bueno, déjame tus comentarios por favor en la caja, aquí abajito, aquí abajito, qué tal te parece la figura y si eres fan de los mutantes. Así que nos estamos viendo en unos segunditos. ¿Qué tal amigos de Star Wars y Collector? Les doy la bienvenida en un video más semanal. Oigan, me llegó esta chulada ya desde hace varias semanas y la verdad la había tenido ahí, ni siquiera la había abierto, pero, bueno, la caja. Pero, este, me ha parecido bastante interesante como se los mencionaba que he visto a los X-Men últimamente en boca de todos. Así que me parece algo muy bueno y esta serie que yo desconocía por completo, yo me dedico a coleccionar más cosas de Star Wars. Pero en esta ocasión vamos a darle la oportunidad a Gepardo, a Wolverine, a Glotón, como le llaman en España, por medio de este fabuloso empaque. Es del tamaño de un tipo, los que son más Old People de VHS, es muy parecido, o el tamaño de un libro tradicional. Es una caja completamente de cartón y chequen, chequen nada más la portaducha. Está excelente, es como una portada de cómic, al menos en la parte frontal. En la parte trasera viene en esta edición, con el Wolverine, con este, la figura. Es un papel, pues, muy parecido al cartón, me refiero, como de esta textura, porque en ocasiones llegan a tener otro tipo de texturas. Entonces, es un cartón como muy, muy burdo, ¿no? No tiene mayor especialidad esta caja. Y aquí atrás dice, sus garras de adamantio atraviesan el acero. Su capacidad de curación lo protege incluso de las peores heridas. Es Wolverine. Él mejor en lo que hace. Y lo que mejor hace es luchar contra los mutantes malvados. Bueno, así viene parte de la descripción. Lateralmente viene también esto. Me gusta mucho que sea como un tipo enciclopedia, portada de enciclopedia. Como de, no sé, yo le voy más que es como algo de VHS. Miren aquí. Aquí, recuerden que aquí se jalaba, ¿no? El CD. Como haciendo un poco alusión a alguna serie animada en videocaseta. Así que, me gusta, me gustan los colores. El azul es súper llamativo, ¿no? Y este personaje en específico, creo que ha sido de los más atinados para los que pudimos convivir con la serie animada de X-Men de los 90. Fuimos muy afortunados. Y ese Wolverine no tuvo, no tuvo abuela. Así que, vamos a abrir la figura. No, 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 desconozco la pieza, desconozco la figura. No, no he visto reviews ni siquiera en canales. Así que, este, vamos a ver. Miren, ahora las empresas no se, no se acomplejan, amigos. Viene muy sencillo. Viene con una cartita por acá con recomendaciones. Viene una bolsita. Chequen esta bolsita. Vamos a abrirla a ver qué tiene. La bolsita es como tipo, como de donde vienen los aretes a veces. Aquí en México, como este papelito. Entonces, miren, bien interesante. Viene con un cambio, un rostro. Bueno, una cabeza. Vamos a ver. Ahí está enfocada. Ahí vamos a ver si se enfoca. Ahí. A ver si hace así. Híjole, no quiero enfocar la cámara. Pero bueno, ahí está. Ahí está el rostro. Por acá se puede ver. Viene con el típico libro, amigos. Chequen este, el del meme. Miren nada más. Viene con este tipo de, a ver si por ahí se puede ver mejor. Miren. A ver, voy a tratar de enfocar. No, como que está haciendo un mal cuadro. Pero bueno, viene con este tipo de cuadrito, ¿no? Que vemos a Wolverine agarrando en una cama. Y lo que yo he visto es que también existe ese guepardo, ese Wolverine, en una edición. No recuerdo si también es de Hasbro, me parece que sí. En donde viene acostado, como el típico del meme, con este cuadro, agarrándolo. Y su precio es un poco más elevado. Yo no lo he podido conseguir, pero sé que existe. Y de ahí viene. Viene también con un intercambio de manos. Con un par. Así que, viene con algo muy sencillo. Viene con este cartón protector. Completamente sencillo. Y también viene con una bolsita protectora. Insisto, también muy parecida a la de los aretes. ¡Wow, amigos! ¡Wow, wow, 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 wow. ¡Órale, banda! Me sorprend... Me está sorprendiendo un montón esta figura. Muchísimo. A ver, a ver, lo primero es que... Lo que detecto es que tiene un montón de articulaciones. Tiene un montón... Se parece demasiado, demasiado, demasiado al de la serie. Demasiado. Los colores amarillos también están geniales. Entonces, híjole, pesa, la figura es pesada y tiene muchísimas, muchísimas articulaciones en lo que son los brazos, los antebrazos, las piernas, las rodillas. Entonces, me parece un acierto muy, pero muy, muy padre. Voy a tratar de hacer un acercamiento. Enseguida regreso. Lo que estaba checando ahorita en esta pausa, pequeña pausa que hice, es básicamente, pues, las extremidades, cómo se dobla, el plástico. Es una calidad muy buena. Lo que están viendo ahorita, obviamente, pues, es la parte del cuello, de la cara, del rostro que le acabo de quitar al Wolverine. Le vamos a poner, si se fijan, viene así. Y... Listo. O sea, es muy sencillo. Se mete a presión. Y ya la podemos usar. Me parece algo muy, muy padre. Ahí está. Chequen. Ahí voy a tratar de hacer un acercamiento. Miren ahí nada más. Ahí está. A ver. Ahí vamos a ver. Listo. A ver ahí. Ándale. Bueno, ahorita le voy a hacer unos videos más de acercamientos. Pero miren nada más el color. Las garras son de plástico. Es decir, es un plástico muy, pero muy, muy sencillo para este Wolverine. Pero creo que cumple el cometido completamente de lo que vimos del Wolverine de serie animada. En la parte de atrás, miren nada más. También con esos músculos de la espalda, las piernas. Miren nada más estos tipos de piquitos que tenían en sus botas muy, muy característicos de la época de los 90 de la caricatura. Respetando los colores completamente. Me parece una figura extraordinaria, amigos. Extraordinaria. Yo no sé por qué no me había animado a abrirla desde hace semanas. Pero, este... Me parece una figura extraordinaria. He visto, he visto que también hay figuras de Jubilee o Jubilo, como le llamamos en español. También he visto que hay otra edición de guepardo mucho más compleja. En el cual viene con un intercambio de brazos y como en estos tipos de... Como de movimientos que hacen al principio de la serie. Donde se ve como brillos por la fricción de las garras. Entonces, me parece algo súper, súper bonito. Muy acertado para los que somos vintacheros. Los que nos gustan las caricaturas de los 90. Si se fijan, están empezando a sacar Tortugas Ninja. Gárgolas. Ahorita los X-Men. Batman serie animada. Entonces, creo que nos están dando por ahí contuvo a la gente que más nos gusta las cosas de los 90. Y es un gran acierto. Definitivamente, este Wolverine lo recomiendo con 10 puntos ñoños completamente. 10 puntos geek. Recomiendo este Wolverine. Así que, si no te has decidido, cómpralo. Cómpralo. Los precios pueden variar según yo creo que el acorde a cómo agarran las ofertas. Pero, vale demasiado, demasiado, demasiado la pena amigos. Con esto voy a terminar el video. Te agradezco mucho que me hayas visto en un video más semanal. Gracias por tu suscripción. Corre la voz. Avísale a tus compas, por favor. Que se suscriban aquí, Collectors. Estoy seguro que con su apoyo vamos a llegar a los 5 mil suscriptores. Nos falta cada vez menos. Así que, muchas gracias por tu like. Por tus comentarios. Por siempre acompañarme en todo el contenido que hago. Recuerda seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Así que, muchas gracias. Nos estamos viendo en un video más semanal. Si te gusta este video, deja tu like. Y también compárteme en comentarios. Así que, nos estamos viendo próximamente.